Bueno, continuando con el Deportivo, vamos a ver con el informe de la Liga Villamariense de Fútbol que dice que el pasado 12 de febrero en la sede de la Liga se resolvió la conformación del Torneo Apertura 2019. Con esta reunión se resolvió participar un total de 19 equipos con Primera División y Reserva. La competencia iniciará el próximo domingo 10 de marzo. La inauguración oficial se realizará en la Cancha de los Zorros, club recientemente afiliado a la Liga. El Torneo Apertura llevará el nombre de Julio Morelato, el reconocimiento al histórico presidente del Tribunal de Penas de la Liga Villamariense y dirigente del Club River Plate de Ausonia. Además de la Copa que se entregue el campeón, llevará el nombre de 80 aniversario del Club Colón en conmemoración del Club Cabralense, que en este 2019 cumplirá sus 80 años de vida. Vamos con la distinta formación de la zona. En la zona norte estará conformada por Unión Social de Alto Alegre, el Club Esportivo Biblioteca Sirio Périco, Esportivo La Playosa, Club Unión de Arrullo Algodón, Club Hipólito Yrigoyen de los Zorros. En la zona centro estará conformada por el Club Deportivo Argentino, Club Deportivo Universitario, Alumni, Club Aleandro Alén, Club Atlético Biblioteca Unión Central, Club Atlético River Plate, Club Deportivo San Lorenzo de las Playas. Y la zona sur lo conformarán el Club Colón y Río de Adavia, ambos equipos de Arroyo Cabral, el Club Ticino, Club Deportivo San Lorenzo de las Pérdices, Club Juventud de Real Play, y Club Asociación Española, esta integra la zona por su propia decisión del club. Clasificarán a cuarto y final los primeros dos de cada zona, y el tercero de la zona centro, y el mejor tercero de la zona norte y sur. Clasificarán a cuarto y final los primeros dos de cada zona norte y sur la 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 zona norte.